Easy Groom presenta Salud y Belleza Bienvenidos a la sección Salud y Belleza. Mi nombre es Aura Santa Cruz y estaré con ustedes compartiendo diferentes secciones acerca de cosmética veterinaria. Y quiero que hablemos en especial acerca de la línea de productos Easy Groom para perros y gatos. Actualmente existen muchos productos en el mercado indicados para la limpieza del pelaje del perro y del gato. Sin embargo, es muy importante que cada vez que usted vaya a seleccionar un champú, revise tres características fundamentales que debe tener el producto para que sea beneficioso para la piel y el pelaje de su mascota. Que sea exclusivo para perros. La piel de los perros es diferente a la piel de otros animales y diferente a la piel del ser humano. Por lo tanto, en los perros es conveniente usar champús que sean indicados para esta especie únicamente. Que sean antilágrimas. Esto quiere decir que no irritan los ojos. La razón de esto es la ausencia de una sustancia llamada dietanolaminas, que son las encargadas de irritar los ojos. Durante el baño de nuestros perros es inevitable que caiga espuma de champú en los ojos. Si usamos un champú antilágrimas, evitaremos molestias en el perro. Y finalmente, que el pH del champú sea balanceado según la especie. Esto significa que para los perros requerimos de un pH 7.0 o neutro. Y para los gatos, de un pH 8.0 o alcalino. Los champús Easy Groom los puede encontrar en clínicas veterinarias, peluquerías caninas o tiendas de mascotas. Y recuerde que Easy Groom es la línea de cosméticos veterinarios que piensa en la salud y belleza de su mascota. Esta sección fue presentada por Easy Groom. El champú para todo tipo de pelaje de perros y gatos.